Hay oportunidades en las que en nuestra vida vamos infructuosamente detrás de alguien para que nos ame. Hacemos y hacemos cosas. Hacemos hasta lo que pensamos que jamás íbamos a hacer. Y nos imponemos el peor y los peores sacrificios. Lo más absoluto de nuestras fuerzas está en juego para conseguir el amor de aquel. Cuentan que una bella princesa estaba buscando esposo. Aristócratas y adinerados señores habían llegado de todas partes para ofrecer sus maravillosos regalos. Joyas, tierras, ejércitos y tronos conformaban los obsequios para conquistar a tan especial criatura. Entre los candidatos se encontraba un joven plebeyo que no tenía más riquezas que amor y perseverancia. Cuando le llegó el momento de hablar dijo Bellísima princesa, te he amado toda mi vida. Como soy un hombre pobre y no tengo tesoros para darte, te ofrezco mi sacrificio como prueba de amor. Estaré cien días sentado bajo tu ventana, sin más alimentos que la lluvia y sin más ropas que las que llevo puestas. Esa es mi ofrenda. La princesa, conmovida por semejante gesto de amor, decidió aceptar. Tendrás tu oportunidad. Si pasas la prueba, te casarás conmigo. Y así pasaron las horas y los días. El pretendiente estuvo sentado soportando los vientos, la nieve, las noches heladas, sin pestañear, con la vista fija en el balcón de su amada. El valiente vasallo siguió firme en su empeño, sin desfallecer un momento. De vez en cuando, la cortina de la ventana del cuarto real dejaba traslucir la esbelta figura de la princesa, la cual con un noble gesto y una sonrisa aprobaba la tarea de ese amante. Todo iba a las maravillas. Incluso algunos optimistas habían comenzado a planear los festejos. Al llegar el día 99, los pobladores de la zona habían salido a animar al próximo monarca. Todo era alegría y jolgorio, hasta que de pronto, cuando faltaba una hora para cumplirse el plazo, ante la mirada atónita de los asistentes y la perplejidad de la princesa, el joven se levantó y sin dar explicación alguna, se alejó lentamente del lugar. Unas semanas después, mientras deambulaba por un solitario camino, un muchacho de la comarca lo alcanzó y le preguntó a quemarropa, ¿qué fue lo que te ocurrió? Estabas a un paso de lograr la meta, ¿por qué perdiste esa oportunidad? ¿Por qué te retiraste? Con profunda consternación y algunas lágrimas mal disimuladas, aquel joven contestó en voz baja, ella no me ahorró ni un día de sufrimiento, ni siquiera una hora. En realidad, no merecía mi amor. Y cuando uno transita la vida detrás del amor de alguien, y aquel no le ahorra a uno ni un día, ni un minuto, ni nada de sufrimiento, aquel no deja que uno proyecte ese deseo de amarlo y permite que se concrete esa historia, aquel se sube a lo alto y pretende que uno escale y escale eternamente para alcanzarlo, entonces uno debe tomar lo que tiene e irse para siempre. ¿Por qué, en realidad, nadie merece nuestras lágrimas si no es capaz también de llorar por nosotros? Gracias. 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 Gracias.